Hoy nos vamos a ir a Norte de Santander para hablar de educación. Hace unos días vimos cómo el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, posesionó a 730 docentes que van a prestar sus servicios en el Catatumbo, en el marco del concurso del posconflicto. El Catatumbo, pues como todos lo sabemos, es una región donde desafortunadamente los grupos al margen de la ley han sido los protagonistas de la vida de la ciudadanía restringiendo la movilidad, cometiendo crímenes y digamos, siendo los que hacen el Estado allá. Porque Ana Cristina, hay que decirlo de esa manera, en el Catatumbo no ha sido la autoridad generalmente, la autoridad legalmente constituida la que manda. Sí, así ha sido siempre, Claudia, y pues han sido los ilegales, pero qué bonito que ahora vayamos a hablar de presencia institucional y que no estemos hablando de fuerzas armadas, sino que estemos hablando de educación. Me parece que eso es lo más bonito de esta noticia, que estemos hablando de que es presencia del Estado, pero presencia a través de la educación. 29 mil millones de pesos fue la inversión para la construcción del megacolegio de La Salle, en Ocaña. Secretaria de Educación de Norte de Santander, Ludi Páez Ortega, ¿cómo le va? Bienvenida Mañanas Blue. Hola, Claudia, muy buenos días. Me agrada muchísimo saludarla. Y nosotros también muy contentos de tenerla usted y de verla por nuestro canal de YouTube. Bueno, qué alegría, como decía Ana Cristina, que hablemos del Catatumbo y que hablemos de presencia del Estado con educación, no solamente con la fuerza pública, que por supuesto también se necesita. Cuéntenos de esta iniciativa. A ver, aparece el decreto 882 en el 2018 y recordemos, bueno, recordamos nosotros que durante muchísimos años, mucho más de 15 años, venían siendo contratados los docentes para las zonas más alejadas del Catatumbo. Ocho municipios habían quedado priorizados después de los acuerdos de paz y entonces se planteó el concurso docente y de directivos docentes para esta región y para estos ocho municipios. De tal suerte que se logra finalmente con este concurso que se hagan las audiencias que se adelantaron durante el mes de marzo y durante el mes de abril que terminó con la posesión de los 730 docentes para primaria. Ocho municipios, 47 mil niños beneficiados y en las zonas más alejadas de esos ocho municipios del Catatumbo que son El Tarra, Tibú, Acarí, San Calisto, Teorama, Sardinata, El Carmen, Convención, creo que se me escapa uno allí. De tal suerte que en esos ocho municipios, señora. Sí, secretaria, es que esos municipios siempre los oímos en noticias que son muy tristes y hoy es una satisfacción que nos puede dar esta noticia sobre ese megacolegio de la Salle. Háblenos un poco del perfil de los estudiantes, de cómo va a ser esta comunidad educativa. A ver y aclaro un tema. El megacolegio de la Salle está ubicado en el municipio de Ocaña que no entra entre los ocho municipios en este. El señor gobernador tiene dispuesta al doctor Silvano la construcción de un megacolegio en el municipio de El Tarra en donde también va a quedar la Universidad del Catatumbo y allí en el megacolegio que va a quedar ubicado en el municipio de El Tarra. La idea después de esto es tener nosotros la posibilidad de atender a los dos mil doscientos niños del Monseñor Díaz Plata de casco urbano del Tarra. Pero también hay, en este momento está vigente la construcción de un gran megacolegio. Está vigente, es decir, ya funciona en el municipio de Tibú, en el corregimiento de La Gavarra, que sí es zona PD también, y que está albergando en este momento más de mil niños. Entonces lo que nosotros encontramos es que se ha podido llegar al Catatumbo en donde la única autoridad real que tenemos en cada una de las veredas, en cada una de las sedes educativas son nuestros docentes oficiales, que hoy ya podemos decir que absolutamente todos los docentes del Catatumbo se encuentran amparados por un nombramiento de parte del Estado. Yo quisiera, Secretaria de Educación del Norte de Santander, como que pudiéramos, que nos ayude a dimensionar lo que esto significa, porque es también una apuesta muy valiente de parte de estos setecientos treinta docentes que van a llegar a esas diferentes localidades del Catatumbo a prestar estos servicios educativos en el marco del postconflicto, entendiendo que todavía hay unos retos de seguridad, de que hay una... nada más, mire, con lo del ELN, desde el Catatumbo están diciendo no paren la mesa de negociación, debido a lo que pasó ayer después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Entonces, háblenos de estos profesores, de estos valientes, que en los que me imagino también hay un montón de mujeres que dicen, sí, le apostamos, a pesar de que todavía no estamos del otro lado, ¿no? Sí, señora, hay un tema que es de rescatar. De esos setecientos treinta docentes, quinientos cuarenta y siete docentes son del norte de Santander, y la gran mayoría, por no decir en su gran totalidad, son catatumberos. Ciento ochenta y tres vienen de otras entidades territoriales, de otros departamentos, de otras ciudades del país, y apostaron a estar en el Catatumbo formando a nuestros niños. Cuando nosotros hablamos de las zonas más alejadas, hablamos de sitios donde no tenemos acceso a la conectividad, donde tenemos muchas dificultades en el transporte, en el desplazamiento, en la llegada a cada uno de estos sitios. Hay sitios a muchísimas horas de distancia, en el Tibú son sitios que están ubicados al otro lado del río, y donde tenemos que llegar a través de las canoas, con las canoas de las juntas comunales, a cuatro o cinco horas de distancia, esto, atravesando el río, de tal manera que cuando hablamos de ellos, estamos hablando de nuestros propios, de nuestros próximos sedeos, allí formando niños, en todas las sedes educativas del Catatumbo. No hay ningún tipo de restricción para ello, y hay una gran acogida en las comunidades, creo que son los que más han venido celebrando que tengamos unos docentes permanentes allí, porque el gran temor de ellos era que los niños no tuviesen precisamente el respaldo de la formación de parte de los docentes oficiales. Entonces creo que se lo ganaron, pasaron un concurso de méritos, y hoy están allí ya, no solamente posicionados, sino posicionados en cada uno de los territorios. Cuando le hablamos de que cerca de 540 docentes son realmente de la región, hablamos de que muchos de ellos trabajaban allí bajo otra figura, y que lograron pasar el concurso y que hoy se encuentran de verdad como docentes de planta, formando parte de la Secretaría de Educación del Norte de Santander ya en propiedad. Es histórico, por fin, nuestros niños tienen docentes en propiedad. Es increíble decirlo, y toca celebrarlo, porque ha sido muy difícil llevar la educación a estas zonas remotas, y por eso ya para terminar, secretaria, me gustaría también que nos explicara cuál es el tipo de educación que se les da, porque es una región con unas particularidades muy claras, con unas necesidades también muy claras, y que seguramente estos chicos y estas chicas lo que están esperando o lo que les sirve no es recibir la educación tan convencional como para poder recibir un niño o una niña en una región más normal, por llamarlo de alguna manera, del país, sino que ahí se requiere, digamos, un enfoque diferencial. ¿Cuál es ese enfoque diferencial? A ver, yo quiero aclararle que precisamente este departamento es pionero en modelos flexibles como el de Escuela Nueva, y Escuela Nueva es un modelo implementado solamente para primaria y está atravesando en este momento todo el país la formación de los niños rurales a través de este modelo de Escuela Nueva, que no es el tradicional. De tal manera que nos encontramos nosotros con que sí podemos llegarles a cada uno de los sectores rurales a estos niños de esa forma con modelos flexibles en postprimaria, que sería de sexto a noveno, y un programa que es el MER, que va de 10 a 11 grados, que son modelos flexibles para el sector rural. Nos permite decirle que ellos tendrán sus 30 horas semanales, que finalmente esto es un trabajo en el que el niño desarrolla unas habilidades y unas competencias que le permite a ellos también ser parte de la formación. O sea, no es un catedrático dictando clases, sino que son unos niños con bases fundamentales de aprendizaje que les permite a que ellos sigan desarrollando los modelos, los procesos de formación entre ellos. Entonces se cuestiona a los niños, investigan, y aparte de eso ellos mismos resuelven precisamente sus inquietudes porque los enseñamos a pensar y los enseñamos a leer y a describir el texto de lo que ellos leen. El docente se vuelve allí en un acompañante, en un consejero, en un asesor, y ese acompañamiento que hace el docente que es fundamental es el que le permite que tengamos nosotros la forma de decir que en el sector rural el modelo escuela nueva es un modelo muy exitoso. Pues ese modelo escuela nueva que en efecto desde hace varias décadas ha sido, digamos, probado en diferentes partes del país, nos alegra mucho que sea el que estos 730 docentes van a implementar en las zonas diferentes del Catatumbo. Muchísimas gracias, doña Ludi Páez Ortega, Secretaría de Educación de Norte de Santander. A usted muy amable por recibirnos, muy gentil. Blu, la alternativa.